... Nuestro salsamonita se fugó. Si, es que se salió a la fuga, no sabemos quiénes le gustó mucho más este tema. ¿Estás? Desapareció. Se fue a la tierra de guitarra. Tiene que cantar el rato. El román y el seguimiento tiene que cantar. ¿Estás? Bien. ¿Estás? ¿Estás? ¡Muchas! 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 ¿Alguien tiene apiecito? ¡Muchas! ¿Y siquiera lleva el botoncito? ¡Muchas! Muchas! ¡Muchas! Che, no se ríen. ¡Muchas! Se ríen fuerte conmigo. ¡Muchas! A lo primero! ¡Fiuendo un poco a secondañana! ¡Clargi ensé. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Salve no a schiap!